Escucha el silencio mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche cuánto te amo y lo feliz que soy Quisiera esta noche robar de tus labios Un soplo de vida para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes y me entregaría por completo porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminaría y piel te seguiría aunque me sueltes de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos porque te amo Porque te amo